Hola a todos, soy Enrique y hoy os traigo un nuevo video de Swamp Attack Seguramente esta sesión va a tratar de subir las misiones y todas las pilas de las misiones rápidas O sea, todas las pilas que tengo se me acaban las pilas Subo el video y al día siguiente otro O sea, la semana lo me voy a ir La nutria Las tortugas van a ser La nutria y esos son los enemigos que más fundos valen La nutria, las mofetas, los mapajes marineros gigantes esos Los zorros No le lucieron, el primo Roy se las toma Más a vos, no hay que ni preocuparse teniendo las minas Volen las 4 Vamos para hacer enlatadas Venga, vamos a hacer un mar Para llevarnos mucha money Hola mapache, mira esos son los mapajes marineros No, 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 no los del episodio 1 Los del episodio 1 Solo valen 5 Así no os penséis que me refería a los del episodio 1 Me refiero a estos Los del episodio 6 Yo odio cuando aparecen las ratas Porque hay momentos los que te quedan sin munición Y te acaban venciendo Pero cuando tienes la escopeta El cañón doble están perdidas Las ratas estas Fenomenal Genial Ametralladora que Solo se desbloqueaba con moneda Y la tuve que conseguir ahí Jugando miles de partidas a esto O barril Vale Vale Y esto Mola mucho Son mapajes marineros O las moscas gordas Esas que te comen las trampas Que tira que te O sin O sea sin disparar en serio Sin armas Si van a estar en las moscas esto No es un cerdo No esagan Que tan des viele Que졌os Y die vale el sillo vale, vale 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 creo que es una tortuga espero no se tarde mucho explota, explota pues corto de cuando llegue os aviso un día de ola muy lenta a ver si se le rompe el comparazo mira que esta es la última, creo la última pila en verdad ya va a acabar pero como tardé mucho pues se ha recargado la pila vamos a buscar tortuga mira la mosca gorda enlatada muere mosca gorda pero la llamo así porque se comen las trampas esto no se lo comen tendrán fobia al papel oiga mosquitos eso fue todo adiós diariamente a lo mejor